La jornada de hoy comienza aquí en el Hogar San José. Agradecerle a los referentes de la institución, también del Máximo Gil, el escribano presente, porque la idea era hacer el sorteo de las dos camisetas que lanzamos hace un mes aproximadamente para la venta del Bono Contribución. Por suerte, nos dicen la gente de la institución, se vendieron los mil números de cada una de las camisetas, de las de arriba y de boca, así que estarán ingresando 20.000 pesos a cada institución, gracias al Círculo de Periodistas y a quienes nos facilitaron cada una de las camisetas para poder firmar y autografiar por los jugadores. Así que un fanático en el día de hoy de arriba y otro de boca va a tener la camiseta en su casa. Así que agradecerle a quienes compraron, agradecerle a las instituciones que confiaron también en el Círculo de Periodistas. Bueno, en nombre del Hogar San José le queremos agradecer al Círculo de Periodistas que nos tuvo en cuenta para esta colaboración y a la gente que compró su número. Muchas gracias y de paso, feliz día a todos los periodistas. Feliz día a todos los periodistas, muchas gracias al Círculo de Periodistas por este sorteo de las camisetas. Como bien decía Gustavo, se vendieron todas, por suerte. Quedó 20.000 pesos para cada institución. En el caso del Máximo Gil va a ser destinado a la pintura del hogar, parte del que estamos refaccionando en el tema del comedor. Y bueno, va a ir a la pintura del hogar. La idea es hacer sorteos de otros equipos, por ejemplo Independiente, Racing, o algún otro, San Lorenzo, Huracán, que son los rivales, los clásicos. Así que bueno, la idea es continuar con esto. Hay muchos que han comprado acá, que están haciendo fuerza. Telma Nicola, el teléfono termina 2360, el número es 968. 968. 968. Así es, el último. Tito, Tito. ¿Qué? ¿Qué ven es solo? El número 000. 11 de Darío. ¡No! 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 ¡No!